Los bosques son mucho más que madera, más de 1.600 millones de personas en los países más pobres del mundo sobreviven por los alimentos, los materiales, el agua o las medicinas que consiguen gracias a ellos. Robinson y el señor Julio son conscientes de esos beneficios. Ellos son guardabosques de la franja de protección del embalse Topocoro, quienes desde hace cuatro años siembran, protegen, conservan y restauran los bosques de nuestro territorio. Yo estoy trabajando aquí en El Videro, tengo tres años de estar trabajando permanente, mirando las plantas, dándoles el manejo, riego, acomodando bolsas, sembrando. A veces pues también hacemos recorrido para mirar otras plantas, cuando se ven bolsas así las vamos acomodando. Es bonito ver las plantas crecer y darles un buen manejo. Una de las principales tareas de los guardabosques es la recolección de semillas. Con la ayuda de Robinson, Ángel y Julián, se obtienen desde lo más alto de los árboles para su posterior germinación. Primero que todo, nosotros identificamos árboles semilleros, que son en este caso el zapán. Después de identificado se lleva un seguimiento fenológico, el cual consiste en llevar la fecha desde que sale el fruto hasta que ya está listo para ser cortado. Después de eso, de identificado el árbol, para el rescate de semillas, procedemos a subir. En este caso utilizamos lo que son todo lo de alturas. Después de que estamos en lo de alturas, ascendemos al árbol y ahí procedemos a cortar las semillas. Después de ser cortadas, son recolectadas en unos recipientes, los cuales se llevan lo más rápido posible a los viveros, que en este caso son Montenegro y El Edén. Mientras tanto, en El Vivero, El Edén nos espera al señor Julio. Allí, él ayuda a que las semillas recolectadas previamente por los guardabosques cumplan con su desarrollo y se conviertan en una nueva planta. Son alrededor de 82.500 plántulas las que ya se han producido en estos viveros. Esto es un germinador en el cual está procesado de pedrisco y arena por la parte de encima para que la semilla se crezca rápido cuando se moja la arena y ella facilita de arrancarla y que no se revierte la raíz para pasar a bolsas. Las especies que se conservan en los viveros y que posteriormente son sembradas en la franja de protección del embalse topocoro sirven como alimento para la fauna y la conservación de especies amenazadas. El objetivo principal de la producción del material vegetal en los viveros de Isagen es primero que todo la conservación de especies amenazadas o en vía de extinción, tales como el zapán, el marfil, el coco cristal y el coco cuna. Que además de cumplir las funciones ambientalmente de protección y de control de eración y cobertura vegetal, a la poste nos van a servir como alimento para la fauna. Durante los años de operación de la central Sogamoso se han sembrado 75.000 árboles en todos los predios de Isagen, dedicados a la protección y conservación de los recursos naturales. Yo quisiera, por ejemplo, invitar a las comunidades, a los afincados, de que cuidemos los árboles, de que sembremos, que hay muchas partes que se han talado y se han dejado y ya hace falta siempre los árboles para que den lo uno sombra y lo otro para que los animales tengan comida.